Si has perdado tanto tiempo, eres bienvenido. De usuarios que quieren acogerse justamente a este beneficio. Estaremos conversando con el director de la AFI a ver qué nos responde al respecto. Pero por otro lado, vamos a conocer a los candidatos. Estamos rumbo a las subnacionales. Vamos a presentarle su historia de vida de manera diferente. Para que usted se empape un poco más de quiénes postula, quiénes quieren ser alcaldes, quiénes quieren ser gobernadores al Departamento de la Paz. A ver qué más vamos a tener el día de hoy. Hablaremos del tema salud. Porque el día de ayer los médicos y el gobierno han firmado un acuerdo. Lo que significa que levantan sus medidas de presión. Todos esos detalles hoy en Hora 23. Una vez más sean bienvenidos. Y empezamos justamente hablando del tema de las subnacionales. Porque ya hay quien va a reemplazar al Malco. Así es, este es el encuentro justamente que se ha desarrollado en la conferencia de prensa. Porque Jallaya ha decidido que Santos Quispe es el candidato a la gobernación por Jallaya. Es el hijo de Felipe Quispe. Habían entre siete dirigentes aproximadamente, representantes de Jallaya, quienes podían ser elegidos como reemplazo de Felipe Quispe. Pero fue Santos Quispe su hijo. Así es. Y vamos a escuchar lo que sucedió. ¿Les parece? Ahí están. El ámbito de la democracia donde todos han concluido para que hoy el sustituto sea un hermano que ha luchado a lo de nuestro hermano Felipe Quispe. Y así mismo, el diálogo que ha tenido este hermano ahora, acá presente, constituyen elementos para determinar que el sustituto de nuestro hermano Felipe Quispe es Santos Quispe, nuestro futuro gobernador. ¡Gobernador, Santos Quispe, gobernador! Así están las cosas para las subnacionales y los reemplazos de los candidatos. Pero vamos a voltear la página y vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los paseños. Se ha estado hablando mucho de un posible incremento en el tema de los pasajes del transporte público. Y hemos lanzado esta pregunta en nuestras redes sociales para conocer también su opinión. Y dice así, ¿Cree usted que es justificable el incremento de 50 centavos a la tarifa del transporte? Sí o no, reitero, ¿Cree usted que es justificable el incremento de 50 centavos a la tarifa del transporte? Sí o no, responde y participe a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar hoy de la ley de emergencia sanitaria. Hubo ciertos desacuerdos en el sector salud, pero al final tal parece que han llegado a un consenso el día de ayer con el gobierno. Estamos con el ministro de salud en este momento ya en contacto, Jason Ausa, con quien vamos a conversar a propósito de este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas, muy buenas noches, Vanya. Para mí es un gusto saludarte y saludar a toda la población boliviana. Y sí, como lo has mencionado, nosotros ayer, después de 60 reuniones, hemos podido llegar y suscribir un acuerdo con el Colegio Médico de Bolivia que permita el día de hoy no estar atravesando un paro y que garantice, por sobre todas las cosas, el acceso a la salud del pueblo boliviano. Ahora, hasta el día de ayer era complicada la situación porque la población decía, ¿qué hacemos con los pacientes, qué hacemos con los casos de coronavirus si este sector para? Con esta firma, con este acuerdo, ¿ya no hay riesgo de medidas de presión de este sector? Eso es lo que hemos determinado después de reuniones en las que hemos explicado el verdadero estilo del proyecto. Que implica, por sobre todas las cosas, recaudar la salud del pueblo boliviano. Tener mecanismos que nos permitan atender de mejor manera, de mejor forma, una contingencia y una emergencia sanitaria. Es una red que permite que ante una crisis sanitaria nosotros podamos hacer un control en cuanto a cobros excesivos que se han dado. Cobros excesivos que se han dado en la primera ola, estamos hablando de clínicas que cobraban por encima de 15 mil, 18 mil, 20 mil bolivianos día. Y esto, para ser sinceros, no significaba un incremento en el ingreso salarial de aquellos profesionales que son empleados en estas clínicas privadas. Y no había un mecanismo en el cual permita realizar este control. Y nosotros estamos en la obligación de cuidar a toda la población. Esto se ha discutido ampliamente con el colegio médico, con los profesionales que forman parte del colegio médico, para explicarse el verdadero espíritu del proyecto. Además, también la ley establece que no se puede realizar... Primero, no obstaculiza el derecho a la protesta, sino establece que este derecho a la protesta no puede traducirse en suspensión de servicios de salud, menos en una crisis sanitaria. Otra observación que se tenía era que uno de los artículos propiciaba la contratación de profesionales extranjeros. Se ha explicado que esta ley de emergencia sanitaria es una ley, Marco, que hace que tengamos posibilidades de gestionar una crisis sanitaria. Y en el caso, ojalá nunca se dé en Bolivia, que necesitemos profesionales médicos, tengamos la posibilidad de contratar primero a los bolivianos. Si no, estamos con ellos a profesionales que hayan estudiado en el extranjero, incluso estudiantes de medicina egresados, que normalmente no existe la posibilidad de contratarlos, pero ante una emergencia y ante una necesidad deberíamos poder hacerlo. Contratar incluso a personal jubilado ante una situación que la necesitemos. Pero se quería establecer y se ha puesto lo que ha manifestado el Colegio Médico aclarando algunas situaciones que evitaban darle a este artículo la posibilidad de la libre interpretación. Doctor, me voy a concentrar en uno de los puntos, creo yo, y la población más importantes de este proyecto de ley. Son estos cobros exagerados, abusivos, que se realizaban en clínicas privadas. ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Qué dice esta norma, por favor? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a regular ahora ello? Después del consenso que hemos tenido, hemos establecido que el Ministerio de Salud y Deportes emitirá una resolución ministerial sujeta a reglamentación mediante decreto supremo en la que incluirá un tarifario básico de servicios de internación y tratamiento médico a efectos de ser usado por los establecimientos privados de otorgación de servicios de salud. Y esto estará determinado en base a un estudio que se deberá realizar y que se manifestará en la reglamentación de la ley. Pero el espíritu de la ley lo que busca es que exista la posibilidad de que el Ministerio de Salud pueda precautelar también la economía de las familias y no se vean empobrecidas por estos exagerados que se han dado. Si para esto, más adelante, tenemos que discutir en una reglamentación, excelente, lo vamos a hacer. Pero todos los profesionales en salud hemos concluido en que la regulación es necesaria, que no se puede dejar simplemente el hecho de que se estén cobrando precios económicos ante la necesidad de la salud y la vida de la población boliviana. Y en eso queremos ser bastante claros con la población. Eso es lo que estamos buscando. Ese es el estilo del proyecto y de cada uno de los artículos que hemos mencionado. Una vez existe este reglamento, nos imaginamos que el Ministerio de Salud, conjuntamente a otras instancias, Viceministerio del Consumidor, por ejemplo, van a unar esfuerzos para realizar estos controles, estos operativos, o cómo será, ministro? Eso lo estableceremos en la reglamentación y efectivamente, así como lo manifiesta. Para eso deberemos sostener las reuniones con múltiples instancias. Incluso los gremios debemos sostener estas reuniones. ¿Para qué? Para de alguna forma como Estado garantizar que la población boliviana no sufra de abusos. Porque sabe usted, el tema de salud es un tema muy sensible. Y no estamos hablando de posibilidades, o sea, no estamos hablando de aquello que pudiese pasar. Esto ha pasado, ha pasado en la primera hora. Entonces, no podemos nosotros, en condición de autoridades, permitir que esta posibilidad se siga dando. Si bien nosotros estamos concentrados en que la población no se enferme, estamos realizando nuestro trabajo orientado a diagnosticar los casos en las épocas más tempranas, posibilidad que antes no teníamos. Estamos orientando nuestro trabajo en vacunar a la población. Si usted quiere evitar que se enferme, también tenemos que analizar la posibilidad de que cuando estos pocos bolivianos, porque necesiten terapia intensiva, ellos no sean sometidos a abusos en el momento en el que tengan que recibir esta atención y se tenga un rango de precios que permita regular la atención de estos servidores. Además, debo aclarar esto en una época de emergencia sanitaria. Es una época de emergencia sanitaria donde el primer tiempo debe ser la salud y la vida del pueblo boliviano. Doctor, por favor, para ir cerrando ya este contacto, van a llegar a nuestro país casi un millón de vacunas contra el coronavirus. ¿Para quiénes va a ser? ¿A quién está destinado, por favor, este lote? Nosotros ya, está en Bolivia, 20 mil dosis pesados, creo que ustedes 6 mil, tenemos 20 mil. Eso nos va a servir para inmunizar a la totalidad de la población que trabaja en terapia intensiva. Eso nos ha permitido esa posibilidad de 20 mil dosis. Con este casi millón de dosis vamos a poder inmunizar a todo el personal de salud, a todo el universo del personal de salud y además a los grupos de riesgo. Vale decir, mayores de 60 años, otros con enfermedades de base que vamos a ir priorizando, para posteriormente, con las otras dosis, en marzo, que tenemos que obtener un millón 700 mil dosis, ya vamos a poder llegar a la totalidad de los mayores de 60 años y vamos a poder iniciar el proceso de vacunación en el grupo de 18 a 59 años. Entonces, ya no estamos hablando de promesas, estamos hablando de real esperanza, de una solución definitiva a la pandemia que va a permitir que el pueblo boliviano vuelva nuevamente a tener confianza en la realización de sus labores, vuelva a tener confianza en su estado, vuelva a tener confianza en su sistema de salud. Ministro, hasta ahora ya han sido varios los trabajadores en salud que se han vacunado. ¿Alguno ha presentado alguna reacción o todos están bien? Por favor, si tiene algún reporte al propósito. Claro que sí. Nosotros tenemos todo un mecanismo y un protocolo de llevar adelante la vacuna que, por nuevo, se realiza con todas las vacunas, sin embargo. Sin embargo, nosotros hemos establecido algo específico para la vacuna del COVID. Primero, el paciente recibe toda la información necesaria. Después de eso, se procede a su registro, se procede a un compromiso para recibir la segunda dosis, recibe la vacuna. Después de recibir la vacuna, por protocolo debe permanecer en el establecimiento de salud por lo menos media hora para observar algunas reacciones. Y hasta el momento no se ha presentado ninguna reacción y la vacuna ha mostrado total seguridad en la población boliviana. Eso es bueno decirlo, ministro. Yo le agradezco mucho por su tiempo, por este contacto. Esperemos que no sea la última vez ni la primera. Vamos a estarlo invitando para otras oportunidades porque es importante en este momento hablar del tema de salud. En realidad, todo el tiempo lo es. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. El agradecido soy yo y reiterada a la población boliviana. La vacuna ya deja de ser una promesa. Hoy se constituye una realidad. Hoy en Bolivia nuevamente surge la esperanza. Y gracias, el ministro de Salud estuvo en Hora 23. Vamos a una pausa y volvemos. Ya retornan. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. ¿Cómo está avanzando este periodo de gracia? ¿Qué pasa con las entidades financieras? ¿Están o no cumpliendo todos esos detalles? Vamos a conversar con don Reinaldo Yujra, director de la ASFI. Qué gusto tenerlo acá. Muy buenas noches. Bienvenido. Vania, es un verdadero gusto para mí estar nuevamente en su programa y compartir información útil. ¿Es una advertencia para los bancos que no cumplan, que van a ser pasibles a sanciones? ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que está pasando en este periodo de gracia? Vania, definitivamente es lamentable tener que a veces utilizar de pronto este nivel de llamado de atención, como la exhortación a que las entidades financieras cumplan su obligación de apegarse estrictamente a la norma. Lamentablemente, durante los primeros días y las primeras semanas del año, hemos tenido de pronto situaciones muy dificultosas para que los ciudadanos pudieran acudir a realizar sus actividades desde programación o de financiamiento. Lamentablemente, los funcionarios de las entidades financieras, al parecer, no estaban bien informados y brindaban información imprecisa, totalmente diferente de cómo plantea la normativa. Y esto ha ocasionado que la ciudadanía esté disconforme, presente quejas, reclamos, etc. Pero bueno, con el paso de los días, nosotros también hemos enviado notas personalizadas a las entidades financieras que aparecían con niveles elevados desde clamo, para que puedan explicarnos e informarnos cuáles han sido las acciones para que puedan cumplir a cabalidad. Y esto ha permitido que también vaya disminuyendo el nivel de reclamos. Aparte, hemos sacado circulares también recordándoles las obligaciones que tienen. Desde que ha iniciado la aplicación del periodo de gracia en nuestro país, ¿cuántos reclamos ha recibido la ASFI? Durante el mes, aproximadamente, un poco más de 6 mil, entre consultas y reclamos a nivel nacional. Es algo poco usual, lamentablemente hay que decirlo, pero creo que también por el lado positivo es que hemos posibilitado elevar la cultura desde clamos de la población. Y esto, por supuesto, contribuye también a mejorar la calidad de la atención. Entonces, hemos tenido semanas en las cuales nuestra capacidad incluso se ha visto debasada en algún sentido, pero hemos fortalecido los equipos de atención desde clamos. En estos últimos días ha disminuido esa intensidad. Los usuarios iban a las entidades financieras. ¿Qué les decían, por ejemplo, algunos casos que nos pueda decir? Bueno, dentro de los casos que hemos tomado nota como reclamos, por ejemplo, que seguían insistiendo en que para aplicar un programa desde financiamiento o desde programación con periodo de gracia estaban requiriendo el pago previo de los intereses de un periodo de diferimiento, estaban requiriendo garantías adicionales, han estado estructurando, digamos, ofertas de programación no con los seis meses de periodo de gracia, sino menor, una cantidad de meses menor, han estado sumando incluso prórroga con periodo de gracia, etc. ¿Los intereses también les subieron o no? En algunos casos les han dicho que podrían de negociar y que eso dependía un poco de las condiciones del prestatario y estaba dentro de las posibilidades elevables, la tasa de interés. Entonces, han sido situaciones realmente muy complejas y además distanciadas de lo que establece la normativa. Una vez que la ASFI envía estas cartas, estos reclamos también para decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Infórmenos. ¿Qué responden las entidades financieras? ¿Se ha regularizado ya todo o no? En buena medida, Bania. Una buena parte de los casos han desembocado en atención favorable para los clientes, han reconocido que había alguna falta y han obrado en consecuencia, pero también en otros casos han demostrado que efectivamente se trataba de casos que no contemplaba la norma, por ejemplo, créditos que no aplicaron al periodo de diferimiento o tuvieron operaciones posteriores a este periodo y que estaban reclamando de forma, digamos, directa la aplicación del periodo de gracia. Entonces, evidentemente han habido casos. En estos siguientes casos nosotros lo que estamos haciendo es realizar una intervención en segunda instancia. Eso significa requerir a la entidad de información y establecer una revisión más exhaustiva. Se tiene que capacitar al personal de los bancos, ¿no? Para que estén a la par de esta aplicación. Esa es una de las debilidades que hemos notado, que lamentablemente las entidades no han tenido el suficiente, digamos, interés de capacitar adecuadamente a sus funcionarios y esto ha desembocado en que estaban brindando información absolutamente distorsionada. Pero entiendo que a raíz de las notas que nosotros hemos dirigido, la circular que hemos emitido también, reiterando que deberían de tomar acciones para que los bancos puedan implementar adecuadamente, han estado disminuyendo de manera sistematizada también la cantidad de reclamos. Y eso nos hace entender que también las entidades están ahora siendo un poco más proactivas. Hablemos ahora de los beneficiados. ¿Qué grupos? ¿Gremiales, choferes o es diverso? Bueno, tenemos un nivel diverso de clientes. No podríamos decir que sea concentrado en alguna actividad en particular. La cantidad de reclamos o de consultas está dispersa en todos los sectores. Pero lo que sí de pronto vale la pena destacar es que la mayor cantidad de reclamos justamente provienen de las entidades bancarias, no tanto de las entidades que son instituciones financieras de desarrollo o cooperativas. Esto nos ha motivado a dirigir precisamente notas personalizadas a las entidades bancarias para que pudieran ejercer mayor esfuerzo. Probablemente se trate por el tamaño. Tienen de pronto mil, dos mil, tres mil funcionarios. En cambio, las entidades más pequeñas tienen una menor cantidad y la comunicación puede ser bastante más fluida en estas pequeñas entidades. Señor Yujra, aprovecho su visita porque no solamente estamos hablando de algunas irregularidades en el tema de periodo de gracia. También para aquellas personas que han solicitado créditos bancarios y que bajo la respuesta de que es posible que ingresemos en una cuarentena, que la pandemia, les han retenido todo el proceso, incluso cuando ya se hizo determinados depósitos, porque se paga también, ¿verdad? En realidad no deberían de haber condicionado las entidades a un requerimiento del cliente. Aquí hay dos etapas. Por un lado, la norma establece que a simple requerimiento tenían opción al periodo de gracia. Pero ya la forma como estructura, las de programación o las de financiamiento, tiene que ver con la evaluación de su capacidad de pago. Entonces, no se han respetado estos elementos y algunas entidades han cesado directamente la opción de recudir al periodo de gracia. Entonces, ahí hemos encontrado también algunos malos comportamientos. Pero, más allá del periodo de gracia, personas que querían solicitar un crédito para comprar una casa, por ejemplo, que les ponen una serie de trabas porque no está claro lo que va a pasar, les dicen con el tema de la pandemia. Pero ya habían iniciado su trámite. ¿Qué hace en ese caso la ASFI? Lamentablemente, Bania, han sido actitudes un poco premeditadas, yo creo, de poder frenar, limitar el acceso a nuevas operaciones de crédito. Y, claro, ahí tienen derecho los clientes de ejercer su reclamo también, si corresponde nosotros actuamos. En este caso, por ejemplo, si todavía no se ha concretado la operación, están en esa fase de pronto de acercamiento. Entonces, evidentemente, las entidades tienen la obligación de establecer la mayor información posible y establecer, digamos, los escenarios más probables. Pero de ninguna manera deberían de cesarle antes de evaluar al cliente. El cliente tiene la posibilidad de elegir entre distintas opciones y alternativas. Pero hemos notado que en algunos casos, lamentablemente, han de pronto limitado este acceso y han generado respuestas negativas. Y en ese sentido también exhortamos a las entidades a que cambien de pronto este tipo de comportamientos porque definitivamente la población requiere de financiamientos para distintas actividades. Así es. ¿Cuánto debería tardar una operación de estas características para un crédito hipotecario, por ejemplo? Los niveles de, digamos, de tiempos que se toman son diferentes dependiendo de las características del préstamo, de las condiciones también de la actividad económica del prestatario, etc. Así como pueden demorar préstamos muy ágiles, que pueden incluso darse en cuestión de horas, pero también pueden haber casos en los que pueden tomarse algún tiempo más, unas semanas probablemente. Depende de la velocidad con que las entidades estructuran sus procedimientos internos. Pero hay otros elementos externos, por ejemplo, cuando se tiene que hipotecar un bien, entonces ahí pasa otro ámbito que ya no es financiero, está derechos reales. Ahí también hay un tiempo, digamos, que se debe considerar para estos propósitos que ya no depende del banco. Pero no deberían ser meses. No, de ninguna manera extenderse en un tiempo, digamos, muy prolongado. Definitivamente hay una, digamos, intención nuestra también de analizar estos casos, de averiguar cuál es el promedio de tiempo que requiere cada uno de los productos. Hasta ahora no hay una normativa en ese sentido, sin embargo, vamos a evaluar estos casos, porque definitivamente es algo que la población también demanda. Y hay otra demanda también de la población, por ejemplo, cuando les hacen abrir cuentas y luego les rechazan el crédito. Esa es una operativa que lamentablemente también ha ocurrido en algunos casos, ¿no es cierto? Porque en el pasado, cuando una persona, por ejemplo, accedía a un crédito, el momento de desembolsarse lo hacían en efectivo. Pero a raíz de las situaciones de, digamos, de robos, asaltos que se han producido, la norma establece que se haga mediante depósito en una cuenta. Pero claro, algunos han procedido primero de habilitar la cuenta, de pronto les han negado el crédito y pues el cliente hasta ni necesitaba de aquello, pero ha incurrido de pronto en algunos esfuerzos, en costos, etc. Eso estamos, de todos modos, nosotros también analizando para evitar que se vulneren los derechos que siempre tienen los consumidores. Para cerrar, por favor, ¿a qué número la población se puede comunicar, dónde puede denunciar, no sólo por el tema de periodo de gracia, sino otro tipo de irregularidades que por ahí puedan surgir en las entidades financieras? Bania, nosotros como ente fiscalizador y regulador tenemos la obligación constitucional de velar por los derechos de los consumidores y por eso tenemos una línea abierta que es gratuita, el número 800-103-103, está habilitado de lunes a viernes en el horario extendido de 7 de la mañana a 8 de la noche y también estamos operando en día sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Adicionalmente disponemos para estos casos específicos, por ejemplo, desde programación y de financiamiento de un formulario electrónico que está en nuestra página web, que se quiere datos básicos del prestatario, de su operación, pero también de la entidad, incluso del tipo de reclamo o queja que va a formular, pero para otras operaciones adicionalmente también contamos con un mecanismo de primera y segunda instancia, que quiere decir los puntos de reclamo que hay en las propias entidades. Se entendería que ahí se suelvan las entidades en cualquier conflicto, pero si no, el cliente no está conforme con la respuesta o no está, digamos, no recibiendo la respuesta en el tiempo, puede secudir a una segunda instancia ante nuestra plataforma de atención al público en todo el país. También en la página de la ASFI usted puede encontrar información sobre el periodo de gracia para que no exista esta desinformación en algunas entidades financieras y denuncie. Los teléfonos están en pie de pantalla. Señor Yurra, gracias. A usted, Vania, las gracias y nuevamente invitar a la población que pueda indagar más acerca de estas operaciones y nosotros estamos atendiendo también a asociaciones, gremios, etcétera, con explicaciones sobre estas operaciones. Muchas gracias, Vania. Gracias a usted por toda la información. Rumbo a las elecciones subnacionales, Bolivisión y, por supuesto, Hora 23, le quiere presentar a usted un espacio para que usted pueda conocer a los candidatos, candidatos a la alcaldía, candidatos a la gobernación de su departamento. En esta oportunidad vamos a hablar del departamento de la paz, de la alcaldía paseña en realidad, en este sector que hemos denominado Mi Historia. El protagonista, Iván Arias. Usted tiene una historia de vida, una historia de vida que muchas personas quieren conocer. ¿Quién es Iván Arias? Un ciudadano paseño, nacido en el año 58 en la ciudad de La Paz. Como producción hemos avistado precisamente este material. ¿Quién es esta bella dana? La del medio es mi esposa, ahí está mi papá, estoy yo, está mi esposa y mi mamá. Este es cuando nos hemos casado el año 90. Sí, era mucho más flaco. Un bello recuerdo que seguramente comparte con los hijos. Sí, son 33 años de conocernos, 30 de matrimonio. Miren una cosita, cómo es la vida, ¿no? Yo estuve preso. Mi mamá buscaba cómo sacarme, porque estaba muy mal. Y se fue al alzobispado. Y en el alzobispado había una señorita, señorita que ayudaba. Salí exiliado. Pasaron los años, la llevé a casa a mi novia. Mi mamá siempre me decía, me vas a traer a la mujer con la que te vas a casar. Cuidado, me estás traiendo aquí tres, cuatro, cinco mujeres. No, con la que te vas a casar. Y le presento, y mi mamá le dice, usted es cara conocida, le dice. ¿Por qué le dice? Y se ponen a hablar. Y resulta que después de que hablan con mi mami, llegan a la conciencia de que mi mamá la conocía por precisamente, porque ella le ayudó a hacer el trámite para que yo salga exiliado. Otras fotografías. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién tenemos acá acompañado usted? Aquí está Víctor Hugo Cárdenas. Esto es una rutucha. Nosotros hemos hecho rutucha a nuestro hijo, a nuestros hijos, a mi hijo, a mi hija, nos hemos hecho rutucha, que es el corte del primer cabello. Uh, aquí está. Uh, esta foto es muy actual. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está, aquí está mi hija, Andrea, estoy yo, está mi esposa. Pero aquí esto es lo más interesante. Él es el novio de mi hija en Francia. Se llama Emil. Y viven juntos. Entonces vinieron a visitarme. A visitarnos a la casa. Y yo tuve un dilema, como todo padre. Mi hija de 22 años. 23 años tenía. Muy bebas, vas a venir con el Emil. ¿Y ahora dónde vas a dormir? Pregunta complicada. ¿No? Entonces, yo preguntaba a todos los amigos, ¿sabes? ¿Qué haces si tu hijita de 23 años viene con su chico de afuera, con su novio? Y viene a tu hija. ¿Dónde lo haces dormir? La mayoría de los hombres en Francia son en un cuarto separado. Va a dormir el Iván, el Emil y yo. Ahí va a dormir y la Andreita con su mamá. Y era, y las mamás. Qué viejo, más, más retrógrado. Pero si ellos ya están viviendo en Francia, ya son novios, viven juntos. Qué te pasa. Entonces, me rompió esquemas. O sea, parece tonto, pero me rompió esquemas. Y claro, después terminaron durmiendo juntos en la casa. Pero fue muy lindo. Es un chico profesional de la misma edad de mi hija. Pero realmente, sí, esta foto me hace mucho recuerdo de Emil. Que sí, nos planteó estos dilemas de la vida cotidiana. Ah, no, aquí soy yo. Cuando nació la Andreita, mire, cuando nació la Andreita, recién mi hijita. Aquí estoy bien jovencito. Estamos con mi esposa recién salida de la clínica. Y estamos recibiendo, recibiendo en la casa. Recibiendo a nuestra hijita amada, ¿no? Ya habíamos tenido al Iván y la Andreita, la estamos recibiendo. Sí, es la mimadita, la Andreita. Las mujeres siempre se llevan el corazón de los papás. Esta foto quería comentarte que acabas de ver. Esta es mi abuela. Eufemia Severich. Qué mujer. Qué mujer de carácter. Carácter fuerte. Fuerte. Pero además trabajadorcísima. Pero sí, este es Iván. Que lo veo y se parece a mí cuando era chico. Realmente. Muy, muy parecido. Muy parecido. Yo siempre, a veces pienso que no es cantidad lo que tienes que dar a tu hijo. Yo he trabajado duro. Y a veces solamente estaba sábados y domingos. Y entonces yo, sábado y domingo, me dedicaba a mis hijos. Estamos muy contentos. Gracias, Dios mío. Gracias a la vida por permitirnos vivir y permitirnos construir, no algo ejemplar, sino algo que es posible, que es posible en medio de los problemas, siempre mirar hacia adelante. Y atención, porque en breve vamos a seguir conociendo a los candidatos. Es el turno de Franklin Flores, candidato a la gobernación por el Departamento de la Paz, por el Movimiento al Socialismo. Luego de la pausa, conversamos con él. Ya retorna, hora 23. Rumbo a las elecciones subnacionales, estamos conociendo a los candidatos. En esta oportunidad hemos invitado al señor Franklin Flores, quien es candidato a la gobernación del Departamento de la Paz, por el Movimiento al Socialismo. Don Franklin, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en hora 23. Vania, muchas gracias. Saludar a todo Bolivia a través de esta red de la televisión. Realmente para mí es un honor estar en este programa al lado de yo. Vania, muchas gracias. Bien, don Franklin, a ver, la fecha está más que ratificada, se va a realizar las elecciones el 7 de marzo. ¿Cómo le está yendo en su campaña? Vania, nuestro peor enemigo es el tiempo, no el tiempo. El más acostumbra normalmente hacer concentraciones masivas, caminatas, ampliados, con mucha participación de personas. Pero después de la recomendación del órgano electoral, después de la recomendación de los expertos en el sentido de que ya no tiene que haber concentraciones, entonces el presidente del partido y toda la dirección nacional y las instituciones políticas hemos tomado la decisión de no generar concentraciones. Por tanto, ahora estamos visitando casa por casa, zona por zona, comunidad por comunidad, municipio por municipio, y eso es más complicado, hace más tiempo. Y estamos recorriendo, fuimos por los yungas de La Paz, estuvimos en Irupana, estuvimos con los compañeros de Ecológico, estuvimos en los compañeros de Tibuanacu, de Ancorainis, Carani, fuimos al norte de las provincias, al sur de las provincias. Estaremos luego, estos días estaremos, iniciamos, estaremos en Apolo, vamos a recorrer todos los... ¿En qué lugares tiene más apoyo? ¿Tiene más apoyo el MAS? Yo creo que en este momento todo el sector, obrero, campesino, políticamente, ideológicamente fortalecido, apuesta por un proyecto como es el movimiento al socialismo. Hay mucha gente, muchos compañeros han optado a apoyar por el licenciado Luis Arce Catacora, David Chico Anca Céspedes como vicepresidente, y hemos obtenido el 67% en La Paz, y por tanto, los mismos votantes, ¿no?, estamos convencidos de que confían nuevamente en su candidato para la gobernación, ¿no?, porque tenemos un programa, y ese programa ha sido consensuado también con ellos, y estamos llegando en eso, ¿no?, pensamos, nuestra meta es cumplir ese reto, de los 67% en La Paz. Ahora, don Franklin, a ver, ¿qué es lo que opina usted de las redes sociales? Muchos candidatos están aprovechando este espacio porque, evidentemente, no pueden realizar campaña política, como usted señalaba, de manera masiva, concentrando gente, realizando caravanas, grandes concentraciones. Entonces, ¿usted también entra a esto de las redes sociales o prefiere ir más hacia la gente? Nosotros somos más de territorio, pues, Bania, ¿no?, o sea, nosotros desde ya, de muy jóvenes, hemos iniciado ser candidatos, dirigentes, y por tanto, o sea, la costumbre, se te lleva a que tienes que estar con la gente, necesariamente, en terreno, pero tampoco podemos descuidar el tema de las redes sociales, estamos trabajando, pero con más incidencia en tema territorial. Vamos a, tenemos que participar, tenemos que visitar, tenemos que generar relación directa con el hermano comunario, con el hermano alteño, con el hermano que vive en la ciudad de La Paz, con el compañero que vive en el norte paseño. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que no se hizo como gobernación de La Paz en este tiempo? ¿Y qué es lo que puede hacer en ese sentido? Y el hermano te comparte y te dice, mire, hermano, este camino es un permanente problema. En vez de desviar por esto y que haya un corte, este cerro, ya está, siguen limpiando, es una inquietud que eso solamente puede resolver de persona a persona, ¿verdad? Ese tema me parece fundamental. Usted lo acaba de decir, cosas que no se hicieron en la anterior gestión. ¿Qué cosas no hizo el gobernador Félix Pazzi? El señor Pazzi no hizo nada. Tenemos un gobernador, el más flojo de toda la historia de la gobernación de La Paz. Se dedicó a estar en su oficina el señor gobernador. Eso es lo que por lo menos la gente piensa. Cuando tuvimos problemas en Caranay, por ejemplo, el tema de Camino. Se ha excursado con un discurso que la gente no pensaba eso, ¿no? En los yungas de La Paz, redes departamentales, caminos, un problema eterno que no pueden solucionar. Nosotros habíamos pensado y habíamos propuesto que en los yungas de La Paz se descentralice el servicio departamental de caminos, por ejemplo. Para que haya un permanente seguimiento a los caminos de los yungas. Ampliación de caminos, apertura de caminos, mantenimiento de caminos. Es necesario, ¿no? Porque una maquinaria, las maquinarias desplazadas desde aquí, en momentos de lluvia, etcétera, no creo que eso no es correcto. Y lo mismo pasa en los otros sectores, como el caso del Norte Paseño, sector Caranay, camino a Ixiamas, etcétera. Y también los otros caminos, redes departamentales en las provincias del norte, provincias del sur. Esa sería una de sus propuestas, entonces, descentralizar el servicio departamental de caminos, mejorar el tema carretero. ¿Qué pasa en el tema salud? Bueno, nos estamos trabajando bajo tres pilares, Bani, ¿no? Nuestro primer pilar, salud. Salud, segundo, trabajo. Y industria, fundamentalmente. En tema salud, pensamos fortalecer el hospital del sur de La Paz, Ciudad del Alto. Y con relación con el hospital del norte. Un nuevo complejo hospitalario en Miraflores, Ciudad de La Paz. Pensamos trabajar, ¿no?, en los hospitales de segundo nivel, en coordinación con los alcaldes. En los diferentes municipios, capitales de las 20 provincias. En relación directa. ¿Esto para qué? Para contener el COVID, ¿no?, y tener personal preparado para recibir las vacunas y la campaña de vacunación en tema de contención. Cinco millones de vacunas va a llegar estos días, estas semanas, encabezado por el licenciado Luzas. ¿Cuántas vacunas para La Paz? Vamos a exigir la mayor cantidad de vacunas que requiere La Paz. Para todas y todos. Tiene que alcanzar. Ahora, también como gobierno departamental estamos en la obligación de disponer mayores recursos para la salud, para la vida. Y lo vamos a hacer también este en nuestro plan. Como primera prioridad. El tema de educación es fundamental. No podemos dejar de lado a nuestros estudiantes que están en este momento cursando en los institutos técnicos superiores. Porque la competencia de las gobernaciones son los institutos técnicos. Por tanto, hay que equipar. Hay que equipar. Si en este momento no podemos pasar clase a distancia. No puede ser por vía sumo virtual los institutos. Porque está la práctica. ¿No? El compañero estudiante va y está la práctica en un 60, 70 por ciento de práctica. Y el otro es teórico. Por tanto, requerimos adecuar nuestros institutos para que el estudiante vaya en esta pandemia, pero con las medidas correspondientes de bioseguridad. El tema de trabajo a través de la industria. ¿Qué pensamos hacer con la industria? En dos aspectos. Uno, transformar nuestras materias primas con valor agregado. ¿Qué significa? Enlatar nuestros pescados del lago Titicaca, en sardina, y garantizar nuestra soberanía alimentaria en La Paz. Y el resto, exportar con valor agregado. Otro, nuestras frutas. De los valles, del trópico. Necesitamos industrializar. Y lo vamos a hacer, ese trabajo en el complejo Cayutaca. Es un primer aspecto. Segundo, Centro Maquila. El complejo maquilero en el auto. Va a ser único en Bolivia. No hay otra zona maquilera. En esa zona maquilera vamos a ensamblar vehículos, tecnología. Vamos a ensamblar vehículos, tecnología o autopartes. Mire, Bania, yo me había hecho referencia. Por ejemplo, Chile lo tiene. Ensambla vehículos Hyundai, Chile. Pero ¿por qué no en Bolivia? ¿Por qué no en La Paz? Cumple los requisitos. Tenemos dos caminos carreteros asfaltados a los puertos, tanto por Perú y Chile. Tenemos un aeropuerto internacional. Ahora, ¿qué rol va a jugar la gobernación en ese tema del complejo maquilero? Vamos a poner la infraestructura, los galpones, vamos a trabajar en eso. Vamos a poner accesos, caminos, carreteros. Vamos a trabajar en servicios, agua, luz y todo lo que necesita, pero con alianzas del sector empresarial. Con esta idea que usted está planteando, ¿pretende evitar también el contrabando? Así es. Claro, ya no necesitas... El costo de un vehículo, por ejemplo, va a reducir altamente. Si lo fabricas, si lo ensamblas aquí, ¿no? Si lo del costo de celulares, de la misma manera. Entonces, es una forma de cómo incentivas económicamente, generas empleo, movimiento económico, oportunidades para nuestros jóvenes. Y además ahí va a haber transferencia de conocimiento. Nuestros jóvenes van a aprender cómo ensamblas nuestros vehículos y finalmente vamos a generar capacidades nuevas. Y creo que ese plan hará que la paz sea primero. Queremos recuperar el liderazgo económico como la paz. Eso es nuestra meta. Y estamos trabajando en esos aspectos principales. Usted se ha referido a los jóvenes, muy importante, un sector, el más grande tal vez, en el departamento de la paz. Tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de la paz. Pero, ¿qué es lo que propone para este sector? Mayores oportunidades a los jóvenes. Mayores oportunidades. El joven, el compañero joven estudiante regresa y necesita práctica. En estos complejos, ¿no? Van a trabajar los jóvenes. Van a hacer su práctica estos jóvenes. Y van a desarrollar su profesión estos jóvenes. Ya sean a nivel técnico medio o a nivel licenciatura. Industria. En el alto. Ahora, algo fundamental, parte del pilar tres. El repoblamiento ganador en el norte paseño y en el antiplano paseño. ¿Cuánta carne, por ejemplo, necesitamos traer de los otros departamentos para la paz? No generamos nuestro propio alimento. Hay que repoblar. Hay que trabajar con el sector productor. El incentivo a los compañeros cañeros, ingenio azúcar de San Buenaventura. Nadie está pensando en su ingenio, porque ese ingenio es nuestro, es suyo, mío, del hermano que nos ve, es ingenio azucarero. Por tanto, hay que incentivar al compañero cañero para que se genere alcohol y azúcar. Y ese azúcar se haya consumido por los paseños. Y por tanto, podamos también exportar nuestro azúcar. Pero necesitamos esa alianza con el sector productor primario y el sector público. Pero lo vamos a lograr en este objetivo, semanalmente, con la alianza de unidad central. No hay otra forma. Nuestro plan está relacionado, ¿no?, como el hijo menor, como el hijo del plan nacional que tiene Luis Arce. Nosotros somos el plan departamental y el plan municipal, cada municipio. Bien, don Franklin, nos hemos quedado cortos de verdad de tiempo para escuchar todas sus propuestas. Pero este sábado tenemos un compromiso de encontrarnos para poder darle a conocer a la población justamente eso. Las propuestas de los candidatos, ¿qué sugieren para cambiar el departamento o el municipio paseño? Lo vamos a estar viendo seguramente este sábado. La invitación se la reitero en Bolivia Decide. Lo esperamos. María, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por su invitación. Estaremos atentos a cualquier convocatoria que emite esta reta tan importante. Muchas gracias, María. Que le vaya muy bien. El candidato a la gobernación por el movimiento al socialismo, don Franklin Flores, estuvo en hora 23. Hacemos ya la invitación, sí, para que usted también nos pueda acompañar este próximo sábado en Bolivia Decide, conociendo las propuestas de los candidatos. De 8 a 10 de la noche. Así que prepárese un programa imperdible. Un programa, además, diferente. Porque es importante que usted esté informado antes de ir a emitir su voto en las subnacionales. Tenemos más. Vamos a una pausa. Y ya retornas. Hora 23. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Y atención, porque usted puede participar a través de nuestras redes sociales con la pregunta que ya hemos lanzado. Y es esta, mire usted. ¿Cree usted que es justificable el incremento de 50 centavos a la tarifa del transporte? ¿Sí o no? No, reitero, creo usted que es justificable el incremento de 50 centavos a la tarifa del transporte. ¿Sí o no? Usted puede participar a través de Facebook e Instagram. Y a propósito de esta pregunta, a ver, ¿qué dicen los choferes? Ellos plantean un incremento en el costo de los pasajes. ¿Qué dice el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes? El primero de mayo estamos con Don Mario Silva. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Don Mario, a ver, respondemos a esta pregunta. ¿Ustedes quieren un alza del pago del transporte público? Más bien, hemos tenido una reunión la anterior semana con el gobernador. Y a partir de ahí, el gobernador nos ha indicado que... En vista de que vamos a restringir los pasajeros, nos ha dado una opción de podernos aumentar, solo 50 centavos. Desde ahí, nosotros hemos informado... Y de ahí viene que realmente queremos esos 0,50 centavos. Entonces, ha sido una propuesta del gobernador Félix Pazzi, pero la alcaldía paseña, el alcalde ha señalado que eso es imposible, que no se puede dar un alza en el costo del pasaje. ¿Ustedes cómo responden? Justamente, el alcalde no es de ahora, siempre ha estado en contra de los transportistas. Y eso no es novedad, porque el 2010, lo propio, el 2012, lo propio, el 2013, hemos hecho un estudio de costos de operación en contra de pasajes. A partir de ahí, nosotros hemos aumentado los bolivianos. Pero el alcalde siempre se ha... Nos ha tenido muy mala voluntad. Y sabemos, en vista de que el gobernador ha aceptado los 0,50 centavos, porque él es el que nos ha propuesto, y el alcalde va y lo somete, y un plumazo lo quita esos 0,50 centavos. Eso no es correcto, porque vamos a trabajar con la mitad de los pasajeros. Eso en que algo nos puede apalear, porque los costos de operación no alcanzan. Ese es el problema de fondo que tenemos. Señor Silva, pero la población no está de acuerdo con este incremento. Además, ahora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué medidas van a asumir? Si en caso no pueden aumentar el costo del pasaje. Mira, nosotros los transportistas estamos luchando a favor de la salud. Estamos luchando, no de ahora, desde el año pasado. Hemos perdido 150 bolivianos por día. Y si vamos a gustar, casi 30 mil bolivianos cada transportista ha perdido en toda esta pandemia. Por eso que estamos totalmente endolgados. Estamos, aparte de la deuda del banco, tenemos una deuda para podernos alimentar. También nos hemos gustado. Recién estamos pagando, queriéndonos reactivar. Nuevamente el alcalde está queriendo nuevamente molestarnos. Nosotros estamos haciendo mucho por la salud. Pero pregunta bien aquí, ¿qué está haciendo el alcalde por la salud? Nada, en un año no ha hecho ningún proyecto, absolutamente nada. Esas cosas molestan. En vez de luchar por la salud, él empieza a subvencionar más todavía al fumacatari. O sea, más le importa el fumacatari, no le importa la salud. Esa es la pregunta de los compañeros. Y es una subvención totalmente millonaria. Señor Silva, entonces, ¿ustedes sí o sí van a incrementar el costo del pasaje? ¿Y desde cuándo lo van a hacer? Nosotros hasta ahora estamos trabajando normal. No tenemos ninguna intención de subir el pasaje. Le vuelvo a descalcar. Esto ha sido un análisis del gobernador y el gobernador nos lo ha propuesto. Entonces, no quiero hacer conocer a la ciudadanía, a todos los televidentes, que los choferes no hemos pedido, sino nos lo han propuesto. En vista de ello, nosotros más bien seguimos luchando hacia favor de la salud. Tenemos ya desde el día viernes, por ejemplo, cursos de capacitación en el Ministerio de Salud con la doctora ejecutiva María Isabel Fernández. Entonces, estamos trabajando a la salud. Y quiero decirle al alcalde, nosotros fumigamos a la empieza de la parada y al terminar la parada. El alcalde, siquiera debería fumigar en paradas sin permitir. Absolutamente no tenemos nada. En todo este tiempo no nos ha ayudado con nada, ni una píldora, ni una cápsula. O sea, esa es la molestia. Muy bien, entonces, queda claro que ustedes van a esperar, van a seguir luchando por este pedido que tienen, por esta propuesta que ha hecho el gobernador de incrementar el costo del pasaje, pero mientras no ocurra eso, no va a haber esta alza que se estaba anunciando. Gracias, señor Silva, que le vaya muy bien. Buenas noches. Y para terminar, quisiera decirle, hoy día nos hemos unido con diferentes organizaciones sociales y se ha sacado una resolución. Si en vista de que el alcalde, el gobernador, el COE, quieren someternos, se va a hacer un desacato a esa resolución. Bueno, agradecemos al representante, al secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Primero de Mayo. Bien, escuchábamos de que ellos van a seguir mejorando las medidas de bioseguridad, la lucha contra el coronavirus. No están de acuerdo con lo que ha señalado la Alcaldía de La Paz. Ellos están pidiendo y también han señalado que ha sido una sugerencia del gobernador Félix Pazzi el alza del costo del pasaje en La Paz. Recuerde que usted puede participar a través de las redes sociales con la pregunta, porque al que le va a afectar también es al usuario. Y así hemos llegado a la parte final de Hora 23, amigos. Como siempre, gracias a ustedes por su amable preferencia. Nos reencontramos en unas horas más. Continúe con nuestra programación. Buenas noches, Bolivia.